Si te cuento esto, sé que pensaba que soy un enfermo, pero te prometí la ley de la sinceridad Y aunque me da vergüenza espacial, te quiero decir que el otro día, justo al despertar Con tus pecas rojas, no pude esquivar un combo de felicidad Y pensé por un momento que, si Bowser me mataba en su castillo no importaba más Era perfecto, que no quería más vidas extras ya Sé que prometí que no, nunca hablar de amor Ay, por favor, por favor, no te lleves el control Vamos a jugar de a dos, quizás te gusta el Mario Bros Ay, por favor, por favor, no te lleves el control Por favor, por favor, no hablemos del amor Por favor, por favor, no te arranques, no te lleves el control Por favor, pareciera que me diste una estrella de esas que hacen como Quizás en tu cerebro es un problema mental Que esté obsesionado con los monos de Nintendo Pero te prometí la ley de la sinceridad Y aunque soy bueno para olvidar, bueno para romper palabras Creo que voy a intentar de mantenerla Para que no te vayas a decepcionar Sé que prometí que no, nunca hablar de amor Ay, por favor, por favor, no te lleves el control Vamos a jugar de a dos A mí me encanta el Mario Bros Ay, por favor, por favor, no te lleves el control Por favor, por favor, no hablemos del amor Por favor, por favor, no te arranques, no te lleves el control Por favor, basta ya, basta ya, ya no estamos en edad Basta ya, basta ya, el cartucho sin soplar Basta ya, basta ya, por favor, no hablemos del amor Ya no estamos en edad para pelearnos el control Bravo, 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 bravo A Dios mismo, bravo